Anduve con el nene otra vez, con mi tata, era nieto. Sí, ¿qué pasó? No, la Yaroncita ya quiere quedar en... Yo estaba feliz de la vida que se habían ido. Y sí, y volvió. Y volvió con el chico, con todo. Y ahora... Te lo sacamos a dar una vuelta por el centro. No podés caminar por los manteros que hay, ¿viste? Ah, sí. Ponen una frazada y te venden lo que quieras. Pero, ¿sabes qué barato? ¿Es barato? Lo vestimos al chico, mirá. Tiene suéter, pullover, pantalones, Adela, no... No lo ves, está dentro de todo una cosa así. Todo tejido está dentro de eso. ¿Y todo baratísimo? ¿Por cuánto lo taparon? No, nada, regalado, lo compras. Además, te lo podés probar en la gente, se prueba en la vereda, lo que sea. Bueno, eso, en casi todas las partes. Nos vestimos todo. Don Cono se compró todo un saco grande. ¿Por qué no fueron con Don Cono? Porque vamos con la camioneta que viene la de Alberto, que te conté ahí la Susana Jiménez. Sí. La novia de... Que la travesti. La travesti. Sí, sí. Entonces, iba por corriente y dijeron, paren acá, mirá que hay cosas que están vendiendo, qué sé yo, y encontramos de todo. Ah, qué increíble. Sí. Qué bueno, no sabía, porque a veces hubo lío, todavía lo sacaron de ir de retiro. No, pero ahí están en todos lados. Ahí pueden. Y hay lío siempre entre la Susana Jiménez con el Adalberto. ¿Por qué? Porque el Adalberto mira mucho a las chicas. Ay. Y esta se pone brava. Celosa. ¿Entendés? Es celosa. Y Don Cono me ayuda un poco con los perros, porque cuando se pelean ellos dos, los perros se ponen violentos. ¿Qué van todos en el auto? Porque los perros... Con el Doberman y el ovejilo. Porque cuidan al nene, al chiquito lo cuidan. Sí, ya sé, pero... Vestimos los perros y todo, con un suéter cada uno están los dos. Sí. Ay, qué increíble. Medio se lo quieren sacar porque tienen calor. Los perros tienen sangre caliente, ¿viste? Sí, sí, sí. No, cumplió un año el... ¿El bebé? No, el bebé. Luis Mi... Viver. Justin. Viver, no. Luis Mi Justin, sí. Luis Mi Justin. Y la Sharoncita tiene una amiga que hace fiestas infantiles. Ah, bueno. ¿Para qué la habrá llamado, Susana? Sí, ¿cómo fue? Hace globología. Llenó la casa de globos, Susana. Había columna de globo, un pasacalle de globo. Globo, había frutas hechas con globos. Las inflan con un gas, que el globo si lo soltás se te va y se te va el techo. Ah, sí, sí, sí. Tuvimos que atar todos los globos con los cubiertos, Susana, porque se iban a la mierda y no los podíamos agarrar. Ay, claro. No sabés lo que fue comer con los globos que salían de las cosas. Pero todo para que el chico se entretenga un poco, ¿viste? Pero la abuela, qué increíble. No, sí, hay el gas ese que te lo aspirás y te queda la bofinita después. Ah, sí. No sé qué. No sabía. ¿Gas de qué? ¿Cómo se llama el gas de los globos? Helio. 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 Helio Ness. Sí. Pero qué increíble. No sé cómo se llama la cuestión. Bueno, pero por lo menos no hay que inflarlos. Antes uno los inflaba todo el tiempo inflando los globos para los cumpleaños. No hagas así, Susana. Después vas a salir en todos lados. No, no, bueno, pero yo... Después la culpa es que vino la abuela y hace así. No, 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 ya sí. Fuiste vos. Yo digo que inflábamos los globos para los cumpleaños. No, y la chiquita esta que organizaba el cumpleaños no paró. Trajo música, como está acostumbrada con los chicos. Trajo música para que bailen, música para que griten, música para que canten. No sabés, adentro de un departamento, Susana. Ay, qué horror. Hasta los perros se pusieron, hacían... No, lo pasé con... Pero sin embargo, es muy chiquito, no se acuerda. El chico no disfrutó nada. Pero es la llarozita que hace una exagerada. Dijo, tengo una amiga que organiza fiesta. Trajo nieve de esas que te tiran en la cara, papel picado. Nos tiró con una serpentina que salen de adentro, que te pegan en la cara. ¿Y quién limpió todo eso? Nadie. No, yo al otro día dormí, me fui, que limpien ellos. Pero lógica, buena, lógica.